No lo olviden, ¿ustedes están diciendo para mí el coche? Silla presidencial la van a pillar La silla se arma más o menos así así De un paja, de una paja ¿Qué? Aquí está la esta ¿Qué cosas bonitas me traes? Raras Pero si no es las cosas ¿Cuál es el otro lado? Claro Pero si es aquí a los ensayitos con línea negra, sin línea negra También mi marcelo me da con paja lo más Aprende la Aprende la Si no, no se cae Muerte cerebral Por caída de silla Ya 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 ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¿Cuántas habías encontrado? ¿Cuántas habías encontrado? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? ¡Ahí, Dios mío! No, 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 no.